¿Cómo llegamos el día de hoy aquí? Llegamos el día de hoy aquí con un congreso enfrentado con el Poder Ejecutivo, con un divorcio ya del Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN, se acabó el MacPrián, pero yo quisiera establecer cómo se dio esto. El gobernador acusó públicamente que 600 millones fue lo que se dio al PRI, aunque quien manda el presupuesto es el gobernador, que quede claro. Y hoy quiero hacer un posicionamiento en beneficio de las personas de Nuevo León, un posicionamiento en beneficio de los que verdaderamente están sufriendo con esta crisis. Como verán, aparentemente cuatro diputados son los que tienen en sus manos el destino de las reformas constitucionales, de la diputada del PT, los dos diputados de Morena y el diputado del Verde. Hoy pasará la primera ronda y me imagino que habrá una presión inusitada e insostenible para seguirse llevando diputados a otras bancadas o para el voto. Entonces yo quiero hacer una negociación por encima de la mesa. Amigas y amigos, por el bien del pueblo de Nuevo León. Es grave lo que está sucediendo con el tema del agua. Cuando regrese la siguiente ronda, probablemente falten votos. Si falten votos, aquí está el mío, pero en beneficio del pueblo de Nuevo León. Si fueron 600 millones, pues puede haber metro gratis los domingos que cuestaría 70 millones de pesos, es lo que le costaría y beneficiaríamos a un millón 300 mil usuarios. Si se detiene el incremento de las tarifas del agua cuando no hay agua, pero las personas están pagando hasta el doble, 200 por ciento, por un servicio de agua que no están recibiendo, tal vez podríamos estar con un bloque o con otro bloque. Si se determina que por fin se tomen las acciones pertinentes en materia de seguridad y se tomen decisiones para que tal vez un militar encabece la Secretaría de Seguridad Pública o el Congreso delimite un perfil de quién debe de dirigir la Secretaría de Seguridad Pública a través de una reforma, tal vez estemos con un bloque o con otro bloque. Si nos llenamos de valor y por fin votamos una ley poniendo un zar que ataque la contaminación, pero un zar de adeveras, un personaje de la sociedad civil que tenga una reputación intachable, tal vez un Gilberto Marcos, una Liliana Flores Benavides, un propio Guillermo Martínez Berlangas, de ese lado estaremos en esa votación de regreso. Hoy lo que le quiero decir a las fuerzas políticas representadas en este Congreso, al PRI y al PAN, por un lado, y a Movimiento Ciudadano, por otro lado, es que arriba de la mesa, en una discusión abierta a los ciudadanos y a las ciudadanas, hagamos una negociación en caso de que al regreso de esta segunda ronda se requieran votos, que esta negociación sea en beneficio del pueblo de Nuevo León, en beneficio de los ciudadanos, transparente, pública y abierta, y ya no hablar más de cimesos ocultas, reuniones secretas, etcétera. Creo que hoy la gente quiere agua, quiere seguridad, quiere transporte, quiere vivir y respirar un aire limpio, y tenemos esta gran oportunidad. Y si el destino nos puso que tal vez cuatro diputados, o tres diputados, o un solo diputado sea el que en la segunda vuelta determine quién se queda con esta institución, Entonces, yo estaré del lado de los ciudadanos, y mi voto, mi voto está disponible para las ambas partes de este Congreso, si es que en su caso lo requieren. La gente de Nuevo León, no le importa puro sorbete quién se quede con la UIFE, lo que quiere son estos temas, y mi voto está del lado de las y los ciudadanos de Nuevo León, cuando regrese la segunda ronda y está a la disposición de abrir una negociación transparente y pública con las fuerzas políticas del gobierno o de la oposición, que también yo soy parte de la oposición. Gracias, Presidenta. Es todo, diputadas y diputados. Gracias, diputado.